¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Espero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Espero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! I wanna wish you a Merry Christmas From the back of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the back of my heart ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!